Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Pero sin darnos cuenta el otoño llegaba Cayeron mojas secas, no se desahogaba Y un toro blanquecino de frío nos cubrió La nieve de mi miel, no todo lo congeló ¡Ya! Dos, cuatro estaciones Tú, dos, cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando brota la flor de mañana muy serena Así nace el amor como la primavera Dos, cuatro estaciones Tú, dos, cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones De pronto la pasión como llega el verano De cuerpos hace estragos llenando el corazón ¡Suscríbete! 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 Nuestro amor duró cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones El otoño deshojado La rutina y el engaño Todo se congeló con frío del invierno Dejando los recuerdos plasmados en canción ¡Gracias por ver el video!